Alejandro, ayer le decíamos al principio de los periodistas también que en Jalisco, hablando de Jalisco, está en curso una autorización después de parte del Congreso al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para un endeudamiento de 6.200 millones de pesos, que sería el segundo después de que este mismo gobernador ya había solicitado un monto millonario de deuda. Y precisamente para hablarnos, para informarnos al respecto, hemos establecido comunicación vía telefónica con la corresponsal de la revista Proceso en Jalisco, Gloria Reza, a quien le damos la bienvenida. Gloria, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues precisamente estábamos aquí poniendo atención a lo que se estaba discutiendo al interior de la Comisión de Hacienda, donde los diputados aprobaron con cinco votos a favor y cuatro en contra. Ahora, hay dos propuestas que mandó el gobernador. Uno es para que le aprueben el crédito por 6.200 millones de pesos y otro es para modificar lo que es el presupuesto de egresos. Y la discusión por parte de los diputados se tornó en cuanto a cómo se van a usar esos recursos. Ellos estaban comentando que no quedaba claro el por qué, sobre todo eso lo señaló la diputada del PRI, Sofía García, que dice que en este momento, el año pasado hay que recordar que solicitó el mandatario estatal un crédito que le fue aprobado por 5.250 millones de pesos. Sin embargo, la diputada Sofía García recalcaba que había 4.000 millones de pesos de ese crédito que todavía no se habían ejercido. Entonces ella decía, bueno, hay que ejercer ese crédito que se supone que estaba comprometido para obra pública. Hay que recordar que Enrique Alfaro estaba haciendo, bueno, a través de la Comisión de Reactivación, estaban siendo enfáticos que ese dinero se va a utilizar para reactivar la economía a través de la obra pública. Es por eso que la diputada Sofía recalcaba eso. También de las cosas que se señalaron ahí es que no se debería de quitar dinero a lo que es la Fiscalía ni al Centro de Justicia para las Mujeres, sobre todo en especial para la Fiscalía especializada en desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco ocupa los primeros lugares en materia de desaparecidos, entonces no era muy lógico que se estuviera quitando recursos. Sin embargo, por ahí entró al quite Ricardo Rodríguez, que él es diputado de MC y pues es el que ha estado a la cabeza defendiendo estas propuestas por parte del mandatario estatal. Él comentaba que pues sí se estaban modificando esas partidas, pero según él era dinero que se iba a utilizar para vehículos y que la manera de quitar esa preocupación a sus compañeros diputados es de que iba a haber una resignación y se iba a pedir a la Secretaría de Administración que pues se dieran esos vehículos para que pudieran utilizarlos el personal que está dentro de estas dos áreas que son sumamente importantes. También por ahí se estuvo cuestionando por parte del diputado Enrique Velázquez, que hasta me pareció extraña su postura porque fue uno de los que votó en contra del dictamen. Él mencionaba de que pues había cosas que no quedaban muy claras y lo que más llamó la atención es, por ejemplo, de que se están dando 151.4 millones de pesos al hospital Ángel de Año. Hay que recalcar aquí que este hospital es privado. Entonces él mencionaba que pues cómo era posible que se estuviera dando recursos públicos a un hospital privado y que no quedaba muy claro ese convenio. También lo que mencionaba es de que cómo era posible que se estuviera pidiendo dinero para de nueva cuenta invertir en lo que son cubrebocas, trajes desechables, las cápsulas que por cierto él mencionaba que se compraron por ahí seis cápsulas en 348 mil pesos y él dice que pues que no salen ahí las cuentas porque cada cápsula cuesta 30 mil pesos y se estaban comprando en 58 mil. Entonces ahí estamos hablando ya de que es un sobreprecio. Otra de las cosas que recalcaba Enrique Velázquez es que con el crédito quirografario que se solicitó el año pasado, pues que no quedaba muy claro en qué se había gastado esa información, que debían de ser más transparentes. Y bueno, en ese sentido, Ricardo Rodríguez de MC mencionaba que pues que la solución para que no quedara duda de que se estaba haciendo un uso muy eficiente de los recursos es de que pues se iba a pedir a que acudiera cada mes el secretario de Hacienda para pues que informara cómo va el manejo de sus recursos y también se le va a pedir a lo que es el secretario de Obra Pública que igual que vaya informando sobre los avances que han tenido en cuanto a lo que es la obra. Bueno, y también hay que mencionar que pues en este momento ya fue aprobado estas dos propuestas iniciativas de Enrique Alfaro y se va a discutir en unos momentos más dentro del pleno. Y bueno, hay que mencionar algo muy importante que estas dos propuestas por parte del Ejecutivo se deben de aprobar por dos terceras partes del Congreso y pues a lo que se ve, lo que ya más o menos hemos visto las declaraciones los del PRI, ellos han dicho que no lo van a aprobar también los de Morena están diciendo que no lo van a aprobar tienen ya a favor lo que es el voto del PAN del PRD, la diputada, no, perdón, del PRD también Velázquez dice que él no le está convencido y a lo mejor también votaría en contra y también algo muy curioso es que dijo una diputada de MC, Mara Robles que ella así como está actualmente lo que es la propuesta que salió de la Comisión de Hacienda pues que no la votaría entonces ella anticipó que en el debate que se va a presentar en unos momentos más dentro del pleno pues que ya si se modifica pues aprobaría sobre todo porque dice que se van a quitar recursos a lo que es educación, cultura y salud y sobre todo esos recursos son para la Universidad de Guadalajara y ella es egresada de la Universidad de Guadalajara entonces dice que pues no es lógico que ella vaya a aprobar algo para lo que es su alma mater Gloria, perdón, Gloria Reza corresponsal de la revista Proceso en Jalisco ¿Tú ves posibilidad, te haría una pregunta doble muy rápidamente ¿Tú ves posibilidad que pase el pleno por un lado y por el otro lado hablas de dos peticiones de deuda solicitudes de deuda, aprobaciones de deuda por parte del Congreso local ¿Cuáles son estas dos y por qué montos? ¿Las recuerdas? No, es una sola solicitud son el crédito por seis mil doscientos millones de pesos y la otra propuesta es para modificar el presupuesto actual de egresos porque pues ese dinero que estaba destinado para obra pública se agarró de diferentes partidas para canalizarlo a cubrir los gastos que surgieron a raíz de lo del COVID el mandatario estatal pues anduvo invirtiendo en lo que son el equipamiento de seguridad que necesitan todo el personal de salud y lo más cuestionable es eso de que haya dado pues tanto dinero para invertirlo en un hospital privado que en este caso es el Ángel de Año que pertenece a la Universidad Autónoma de Guadalajara cuando estamos viendo y te lo puedo comentar que este día me tocó ir al Hospital Civil de Guadalajara y al recorrer los pasillos te puedo decir que le hace mucha falta el mantenimiento y además me tocó ver que lo que son médicos y enfermeras lo que traen para protegerse para evitar contagios del COVID ellos lo han comprado o son donaciones entonces eso es lo que se está cuestionando y la modificación que se quiere hacer por parte del Ejecutivo es de que ese hueco financiero que existe actualmente pues se tape con este crédito por 6.200 millones de pesos claro y ves posibilidades de que el Congreso lo apruebe perdona, perdona Álvaro, te quité la palabra ves posibilidades de que el Congreso... pues es que hay que tomar en cuenta que la mayoría de los diputados se debe de aprobar por mayoría calificada y tenemos lo que son los 16 diputados de Movimiento Ciudadano que son afines al gobernador está también lo que es la bancada del PAN que ya anunciaron ellos que se van a sumar y bueno, aquí nada más hay un detalle como les comentaba hace un momento Mara Robles ella decía que si no se modifica lo que es esta propuesta que se hizo entre la modificación al dictamen a la iniciativa del gobernador ella pues sí votaría en contra porque se está desprotegiendo a lo que es la Universidad de Guadalajara entonces pues yo pienso que si argumenta bien la diputada va a lograr convencer a sus compañeros diputados de la bancada de EMC para que se modifique a como ella considera que debe ser lo idóneo para no desproteger a la Casa de Estudios Gloria Reza corresponsal de la revista Proceso en Jalisco yo quisiera preguntarte algo que tiene que ver con la deuda acumulada del gobierno de Enrique Alfaro una vez que se apruebe si es que se aprueba estos 6.200 millones de pesos ¿a cuánto ascendería la deuda pública del gobierno de Jalisco y cuál es responsabilidad de Enrique Alfaro único gobernador del partido Movimiento Ciudadano? Fíjate que eso está muy interesante porque cuando Enrique Alfaro llega a la gubernatura lo que es la deuda directa era de 17.535 millones y ahora con todos estos créditos que ha solicitado estamos hablando que son dos créditos quirografarios que esos se tienen que pagar en un plazo de un año también él pidió lo que es un crédito que se denomina cadenas productivas ese fue por 300 millones de pesos también pidió lo que es un refinanciamiento de deudas de pasivos que dejaron las administraciones pasadas y esa suma nos da 23 millones 267 mil 365 23 mil millones perdón entonces haciendo toda esta suma estamos hablando que prácticamente se dobla la deuda la deuda directa que vamos a tener aquí en Jalisco alcanzaríamos casi los 33 mil millones de pesos cuando estábamos empezando con la administración en 17 mil millones de pesos y algo muy que comentan ahí en las redes sociales no pero es que Alfaro pidió ese dinero para hacer frente a lo que es la contingencia del COVID no no está mal porque él lo que fue él asume la gubernatura el 6 de diciembre en febrero a mitad de febrero Enrique Alfaro ya estaba pidiendo anunciando que él necesitaba dinero sobre texto de que la federación le había recortado demasiado lo que son los recursos y él estaba pidiendo precisamente que se le dieran estos 5 mil 250 millones de pesos y pues evidentemente teniendo la mayoría se lo aprobaron y lo que no nos explicamos es si todavía no se gaste ese crédito que pidió el año pasado pues ¿cómo estás queriendo adquirir nueva deuda? y además un dato muy importante es de que no solamente es que vayan a pagar ese crédito que están solicitando sino que debemos de tomar en cuenta que también yo me di a la tarea de leer lo que son los contratos y ahí se especifica que hay que sumarle lo que son los intereses ordinarios los intereses moratorios y lo que es lo interpreto no recuerdo bien el término pero es así como un manejo de cuenta entonces por ejemplo estaremos hablando que si le aprueban este día los 6.200 millones de pesos que se van a pagar a 20 años malos intereses de puros intereses estaríamos hablando que son 6.537 entonces estaremos pagando los jaliscienses 12.737 millones de pesos durante los próximos 20 años pues no que no se iba a endeudar según dijo en la campaña ah sí fíjate siempre queda lo que es un tweet o un video ¿no? y a mí me me tocó escuchar ese ese video ver ese video de Enrique Alfaro que cuando está en un debate cuando cuando él aspiraba a ser gobernador está en un debate con sus demás compañeros y él dice que que inclusive en su calidad de alcalde de Guadalajara había logrado bajar la deuda pública en un 18% y que él durante su administración no iba a haber ni un solo peso si dijo ni un solo peso de deuda pública y mira casi casi al doble nos va a dejar esa deuda pública y luego también hay algo hay otro video que también anda circulando en redes donde cuando él pierde ante Aristóteles Sandoval la primera vez que quiso ser gobernador él se mostró indignado porque Jorge Aristóteles Sandoval que es del PRI él había pedido al Congreso del Estado ellos tenían la mayoría y le aprobaron un crédito por dos mil millones de pesos y en ese video dice Enrique Alfaro dice que dice hoy es un día dice hoy es un día que no hay que olvidar dice me pone triste dice me pongo triste porque el PRI ha comprometido el futuro de Jalisco y ahora pues no vemos que se ponga triste yo lo veo muy contento ahí endeudando a la entidad la deuda entonces nada más para dejarlo claro está en este momento en 17 17 mil millones no eso fue cuando él llegó cuando él asume la gubernatura en diciembre ahorita actualmente sin que todavía la prueben estos 6 mil 200 tenemos que la deuda es de 27 mil 185 millones 203 mil 254 pesos claro claro si al mes al ese justo estaba checando en el portal de información fiscal de el portal de transparencia de información fiscal y si ya anda en los 27 o sea daría un brinco hasta donde perdóname para dejar claro bien la cifra con el con este de los 27 brincaría casi 33 mil porque hay que sumarle los 6 mil 200 claro hasta 33 mil millones de pesos híjole pues bueno es una una deuda fuerte lo es pues que barbaridad entonces si hay gran necesidad de que se lo apruebe el congreso local sí pues sí porque la bancada de MS son 16 y aparte la oposición es nada más los de Morena y quizá si no lo logran convencer al del PRD a Enrique Velázquez que pues estamos hablando que son 5 ¿no? entonces pues ya el del PT Oscar Herrera dijo que él sí está a favor la del verde ecologista también está a favor ellos coincidieron en decir que evidentemente no quieren que las futuras generaciones tengan problemas para encontrar pues trabajo y pues el crédito que va para largo plazo pues les ayudaría según ellos pero la realidad es otra ¿no? pues vemos veremos entonces si efectivamente se materializa esta votación mayoritaria en el congreso de Jalisco pero mientras tanto pues ahí está expuesto cuáles cuáles son las razones del gobierno para solicitar este nuevo crédito la deuda acumulada y bueno ya se verá quiénes son los grupos parlamentarios que la aprueban gloria reza corresponsal de la revista proceso en Jalisco muchas gracias por la información no de que a la orden muchas gracias gloria hasta luego de nada hasta luego bueno lo importante ahí sería que el congreso por eso los equilibrios son tan importantes que el congreso lograra álvaro frenar la frenar la deuda o sea decirle no espérese este no porque pues con todas las crisis no se las quieren resolver con mucho dinero porque los estados con mayor endeudamiento en México son los que vienen por episodios justo donde los gobernadores tienen un congreso afín y se les se sirven con la cuchara grande primer lugar Coahuila que pues ya sabemos el moreirazo toda esa historia segundo lugar Chihuahua otro del también del del PRI y ya lo sabemos César Duarte y todo lo que se hizo ahí y en quinto lugar Quintana Roo bueno perdóname tercer lugar y luego pues también con un PRIista Nuevo León acuérdate tú que pasa también por un proceso muy complicado políticamente que bueno que provoca en parte la llegada del bronco al poder porque está esta generación de de PRIistas Enrique Peña Peña Nietistas que terminaron endeudando a todas las entidades fíjate que que significativo Moreira que fue su su primer en la campaña fue el de el del PRI y luego tienes a en Chihuahua a otro joven PRIista que prometía César Duarte un ladrón Quintana Roo no recuerdo eh que nada pero y tú igual tenía que ver con el PRI bueno Nuevo León lo mismo todo se todo es bueno Tamaulipas bueno tienes a Sonora en ese orden Sonora Durango Veracruz todo es una cantidad de excesos hasta Veracruz eh todos son esta cantidad de ladrones básicamente gobernadores sin control y sin fiscalización por eso ahí es importante los congresos eh pues que que la gente piense en que siempre ponerles un congreso de contrapeso sirve ¿no? Sí pero Jalisco la alianza Movimiento Ciudadano PAN está clarísima y también PRI no tengo duda de que lo van a aprobar ese endeudamiento vamos a ir a un corte